Vamos a ver este otro vídeo para todos aquellos que queréis y nos estáis llamando de colectivos, de empresas, policías, guardias civiles, de todo tipo, supermercados, para conseguir mascarillas FFP2 a precios como anunciamos ayer para las farmacias. Vamos a ver, me explico. Yo le voy a facilitar a muchas farmacias que ya nos han pedido decenas y decenas, yo creo que ya vamos por unas 700, que estamos recibiendo los pedidos, farmacias que confían en lo que estamos haciendo, que sé que muchos me están poniendo a parir, que están diciendo cómo le compra a este tío que nos ha insultado. Yo no he insultado, yo he dicho que es vuestra responsabilidad, la de muchos farmacéuticos, de que vuestras cooperativas y los que dirigen vuestras cooperativas sean una panda de sinvergüenza y de intermediario y de comisionista y ya sabéis la mafia que tenéis liado. Ese es vuestro problema, no es el mío, yo simplemente estoy diciendo algo que vosotros criticáis, pero no tenéis cojones a denunciar. Independientemente de eso, yo seguramente os he pasado por encima en esta crisis porque he movido el culo con muchísima gente buena y hemos conseguido mascarillas a precios que vosotros jamás los vais a conseguir, que se les han ofrecido al Ministerio de Sanidad y a vuestras cooperativas. Entonces, todos aquellos que queréis comprar mascarillas, simplemente tenéis que ir. Por ejemplo, los policías, que queréis mascarillas, los guardias civiles de varias ciudades de España, que queréis mascarillas, porque no suministran de mascarillas vuestros responsables, porque el gobierno este ya sabemos que es una mierda, un gobierno de criminales. ¿Qué tenéis que hacer? Ir a una farmacia y decirle, mira, le enseñáis el vídeo, seguramente lo conozca el de esa farmacia, a lo mejor el de esa farmacia no me pueda ni ver, pero vais allí y si no vais a otra farmacia, y seguramente de esas farmacias que nos están pidiendo, que ya lo publicaremos, es que llevamos una tarde y no nos ha dado tiempo, para que conozcáis las farmacias que nos están pidiendo y las estamos facilitando simplemente de nuestro proveedor. Y le hemos hecho ya pedidos encargados anoche, anoche, a la una de la mañana, cerré un pedido de 150.000 mascarillas porque yo no puedo encargar 200 ni 300, yo tengo que encargar 150.000 y tenía que tener una previsión de a ver cuántas farmacias me pedían, porque a lo mejor no me pedía ninguna, pero me han pedido. Oye, chicos, entonces, tenéis que ir a vuestras farmacias y, por ejemplo, policías, recaudar dinero y decir, oye, queremos mil policías, vais a la farmacia y se la pedís, y os la van a vender a 3,50 euros, que es un precio bueno, que las farmacias también tienen que vender, tienen que pagar sus impuestos, tienen que ganar su dinero de forma razonable. Si consiguen a través nuestra precios razonables, pues las van a vender a precios razonables. Si hasta ahora lo que han estado haciendo es entrar en toda esa mafia farmacéutica de los que están por arriba de ellos, de sus cooperativas, de las que son socios, y les toman el pelo, pues chicos, los que hayáis entendido que os he insultado y he calificado mal, no, os he querido llamar cobardes a aquellos que pudiendo denunciar todas esas situaciones, no las denunciáis, porque miráis primero vuestro bolsillo antes que denunciar lo que está mal. Eso es lo que os da mucho carajo a muchos farmacéuticos. Así que no intentéis retorcer como la revista esta de Redacción Médica, que ya sacó un artículo para dejarme en más lugar con todos los farmacéuticos de España. Mira, sopla pollas de Redacción Médica. Las cosas no se manipulan, porque se os caen al día siguiente. Yo hago vídeos cada dos, tres, cuatro horas, lo que haga falta. Yo estoy moviendo el culo, gestionando cosas, en vez de estar ahora mismo descansando aquí en mi jardín, tranquilo, porque estoy aquí gestionando un montón de cosas, respondiendo a un montón de gente. Así que eso es lo que tenéis que hacer. Acudid a vuestra farmacia. Que tenéis un supermercado, pues vais al supermercado, la gente del supermercado, y vais a vuestra farmacia de barrio, le pedís y le decís, oye, pídese la justicia por la sanidad y que nos las pidan. Es que es muy fácil. Que yo no voy a hacer negocios. Que yo lo que estoy haciendo, como alguno está insinuando, que estoy haciendo cajas. Los que estáis insinuando cosas, estoy haciendo pantallazos de todos los que me estáis imputando delitos, de calumnia, de todas estas cosas, que me estáis haciendo tal. Que sepáis que todo eso se va a denunciar. Que yo, con las fuerzas de la seguridad y el orden, tengo muy buena relación. Porque soy de su gremio al final, nos dedicamos al servicio público. Tened cuideico, ¿vale? Venga. Ya. Espero que os haya quedado clarico, coño.